¿Qué es la telenovela Mujer de Madera? Esa es la realidad. Lo de Mujer de Madera fue en 2004, y la noticia de su salida acaparó los titulares en 2010. Idis dijo que no solo la corrieron de la telenovela, sino también de la televisora en la que trabajó por más de tres décadas. Televisión Azteca le abrió sus puertas. Diviértete con, convierten a Kim Kardashian en meme por la pose que hizo en foto. Actúan los ricos también lloran. La jaula de oro, corazón salvaje, nunca te olvidaré, entre otras. Dijo que hizo mundo de fieras y bailando por, un sueño para ver si la recontrataban y no lo hicieron, por el contrario, la mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara, cosa que tampoco le desagradó, pues ella ya estaba viendo que en Televisa los productores querían sobreactuaciones y ella quería una refrescadita. Visita Damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!